La finalidad es promover el uso de la bicicleta, acompañar los diversos procesos sociales, ecológicos y culturales y disminuir el derroche de agua en el tradicional Día de Inocentes. Queremos que la gente se olvide del derroche del agua, creo que van a haber muchas actividades en la ciudad donde la gente puede divertirse, puede vivir ese día de una manera distinta. Nosotros le vamos a proponer a la gente salir a un ciclopaseo, el ciclopaseo va a recorrer casi toda la ciudad, vamos a llegar a los puntos de Pinta Tu Comuna, vamos a ir arcoíris en el asfalto, vamos a ir donde las personas están haciendo sembra de árboles. En garantía de la seguridad del peatón y del ciclista se establecerá para esta jornada Día Sin Carro y Sin Moto. Va a haber el decreto del Día del No Carro y No Moto, entonces vamos a tener la opción de movilizarnos en bicicleta o en transporte público. Entonces vamos a tener una logística más o menos de 50 personas que vamos a estar muy atentos de que el recorrido esté bien. No importa que tú no puedas andar mucho en bicicleta porque la velocidad va a ser muy lenta, la idea es que vivamos la ciudad. Serán 19 kilómetros de recorrido para los ciclistas en toda la ciudad quienes recibirán premios especiales al final de la jornada.